Nuestro querido Roberto Sá, ya está acá para explicarnos con peras y manzanas. ¿Cómo les va? Sí. Muy bien, pues. Con peras y manzanas. Me encanta ver los perros y en estudio me encanta más. Oye, ¿está listo para ley ya este aumento del bono marzo? Sí, listo para ley. Va a ser promulgado en los próximos días y es una excelente noticia porque es un sumbolemento, un bono al bono de invierno que ya se pagó en el mes de mayo. Y ayer el Congreso ya lo despachó, se va a promulgar los próximos días. Aquí hice una pizarrita con peras y manzanas para explicar a quién beneficia, cuáles son los montos. Ya vamos a tener contacto con el ministro Giorgio Jackson que está en terreno explicando esta noticia tremendamente importante. JP, sígueme con la camarita por favor porque aquí está la pizarra con peras y manzanas que tiene como titular aumento del bono invierno listo para ser ley. Y aquí vamos explicando en qué consiste lo que había y lo que viene nuevo. El bono de invierno, Karen, José Antonio, que se entrega todos los meses de mayo, tiene un valor de 74.767 pesos y es un bono de ayuda para las personas jubiladas, pensionadas, para los costos de calefacción, remedio, los mayores costos del invierno propiamente tal. Pero como en los últimos años la situación ha estado muy compleja, la economía, la inflación, las cosas han subido mucho, sobre todo la parafina y el gas licuado, entonces el gobierno y el presidente Boric en su discurso del 1 de junio puso esta nueva medida que es un monto extraordinario, un adicional por una sola vez para el bono de invierno y ese adicional es de 60.000 pesos. Ese monto extraordinario adicional fue aprobado ayer por el Congreso y ha sido despachado para ser ley. Si sumamos lo que ya se pagó, 74.767, que se pagó en el mes de mayo, más este monto que se va a depositar en las cuentas de los próximos días, entonces estas 1.600.000 personas estarían sumando un monto de 134.767 pesos de apoyo de un subsidio estatal. Eso me parece que es una medida súper importante. Es un alivio y una ayuda. Un alivio, es súper importante. ¿Quién recibe este bono? Ya algo les adelantaba. ¿Quién recibe este bono, el bono de invierno? Principalmente son pensionados, personas mayores de 65 años. Esa ha sido como la línea en todo este tipo de ayudas. Por ahí podemos comentar que algunas personas dicen que podría ser en 60, qué sé yo, lo podemos discutir. Pero se ha establecido en las líneas mayores de 65 años, pensionados, con la condición que tienen que tener una pensión autofinanciada de no más de 201.000 pesos. Y eso es súper importante decir que sea autofinanciada. Esa es la capitalización individual. Que es por el ahorro que hicieron en la AFP. Porque hay personas, por ejemplo, que pudieran tener una pensión autofinanciada de 190.000 pesos, pero con la PGU tienen un monto mayor. Ah, mira, claro. Entonces, si esa persona con la PGU tiene un monto mayor, pero su pensión autofinanciada es de menos de 201.000 pesos. O sea, no considera el monto de la PGU. No considera la PGU. Es súper importante. Es súper importante eso. Y por lo tanto, es ahí entonces donde llegamos al monto de 1.600.000 personas que son las beneficiadas por este bono de invierno. Y ahora está agregado esta suma extra por una sola vez que ha agregado el gobierno para enfrentar este invierno, que tiene una particularidad que es el tema de la inflación. Entiendo que ya estamos en contacto con el ministro de Desarrollo Social y con Darinka Marsich, que está con él, con el ministro George Jackson, que ha tenido una mañana bien activa. Estuvo en el programa Gobierno Informa para saber más detalles. Por ejemplo, ¿cuándo se podría depositar este dinero? Darinka, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buen día, Darinka. Buen día, ministro. Sí, ¿cómo están? Retomamos el retorno para algo importantísimo, que es el bono de invierno. El ministro tiene muy poco tiempo, pero expliquémoslo. Sí, que es un gran beneficio. Expliquémoslo con Pedro y Manzana para que la gente se informe y sepa bien quiénes van a recibir la platita. Perfecto. Miren, tal como lo mencionaban en el canal, esto va a ser un bono adicional de 60.000 pesos para la misma nómina de 1.601.000 personas que reciben, que ya recibieron durante mayo el bono invierno. Esto se va a pagar de forma automática. No requiere ni postulación ni nada. A la misma nómina se le va a complementar con estos 60.000 pesos. Lo más probable es que los primeros días de la próxima semana esto ya esté publicado en el diario oficial. Y en ese mismo momento se le va a entregar el mandato al IPS, al Instituto de Previsión Social, para que hagan los depósitos, tanto mayoritariamente las cuentas RUT, pero también para que las personas los puedan ir a buscar a las cajas de compensación, donde algunas personas también van a buscar sus pensiones. Es exactamente en el mismo canal de distribución donde reciben las pensiones, pero se va a hacer un pago adicional, lo más probable a fines de la próxima semana o la subsiguiente a más tardar, pero la idea es que el mes de junio ya esté pagado. Sí. Ministro, hay mucha gente que se preguntaba en la mañana, ¿dónde me tengo que inscribir? ¿dónde tengo que postular? Entiendo que no hay consideraciones de ese tipo. No se postula, no se inscribe. Simplemente con el registro social de hogares ya está, digamos, ¿no? No, en este caso incluso es por el IPS. No va por el registro social de hogares. Es según el corte de tener menos de 201.000 pesos de pensión autofinanciada, como explicaban antes en el set. Es automático. Es automático, o sea... Automático. Ya, perfecto, súper importante. El sistema sabe, que el sistema me lee, digamos. Sí, y la gente, claro, por supuesto, sabe cuando ya le ha llegado también este bono. Algo que es importante... Lo escucho. Sí, algo importante, Karen, es que las personas que puedan ver que en su planilla, porque siempre pueden ocurrir errores, estamos hablando de 1.600.000 personas, pero siempre hay algunas personas que, por ejemplo, pueden hacer el reclamo y pueden acercarse a las oficinas de Chile Atiende. Si es que ven que su pensión autofinanciada es inferior a los 201.000 pesos y no están recibiendo el bono invierno ni tampoco este suplemento, obviamente que pueden dirigirse a la oficina más cercana que tengan de Chile Atiende para poder ejercer este reclamo. Tienen hasta un año para reclamar en el caso que cumplan con las condiciones, pero en general son muy menores la cantidad de fallas, por así decirlo, que la base de datos administrativas tienen. Y estamos hablando de una cantidad grande de personas para solamente dar el número. Estamos hablando de que este bono de invierno tiene un costo fiscal de cerca de 97.000 millones de pesos. Ya es un esfuerzo importante que se está haciendo, pero como lo dijo el presidente en la cuenta pública, esto es una ayuda para este invierno, pero la solución definitiva viene dada por particularmente la reforma a las pensiones a la que estamos convocando a todos los sectores para poder sacarla adelante, para poder tener una solución que sea permanente, que haga tres cosas, 250.000 pesos como piso de la pensión, la PGU, luego fortalecer el 10% de cotización individual, introduciendo más competencia, bajando las comisiones, repartiendo también cuando haya pérdidas responsabilidades de los administradores, en este caso de los privados que van a gestionar los fondos, y en tercer lugar, súper importante, la creación de un seguro social, que es el 6% adicional con cargo a los empleadores. Eso es súper importante que las personas tengan claro que si ese 6% se va a las cuentas individuales, en la lógica de capitalización individual, las personas que hoy día están pensionadas o que están pronto a pensionarse no van a recibir ningún peso del seguro social, porque simplemente las personas que reciben la cotización, es decir, trabajadores y trabajadoras activos, van a ser los que se benefician después de esa capitalización individual. Entonces, ¿queremos o no mejores pensiones ahora? Requerimos de un seguro social y estamos a plena disposición de un acuerdo en esta materia en el Congreso. Y viene llegando el jefe. Viene llegando el jefe, viene llegando el jefe. Me tengo que ir porque tenemos acá en la cisterna, estamos junto con el alcalde, vamos a tener una actividad. Porque este es el mes del buen trato para las personas mayores, así que estamos promoviendo el buen trato para las personas mayores, precisamente para evitar muchas veces el abuso patrimonial, o el abuso psicológico, o el abuso físico, que muchas veces, lamentablemente, reciben las personas mayores en nuestro país. Ministro, muy colito para cerrar. Bueno, extraordinario. ¿Es solamente este año? Sí, es solamente este año, se elegirlo para que sea este año, y obviamente el gobierno siempre va a estar a disposición de ver las medidas que se necesiten en función del contexto económico. Ahora estamos viendo una inflación que va a la baja, de hecho, bajó la canasta básica de alimentos por segundo mes consecutivo, tercera vez en el año. Obviamente no son sumas tan grandes como para salir a celebrar con fanfarria, pero sí, ya disminuimos la curva y ahora vamos en descenso, así que esperamos seguir llevando buenas noticias a las familias chilenas. Ya, ministro, lo dejamos ahí. Gracias. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Sí, no, que murió de su tiempo. Se adelantó el presidente y ahí estaba más apretado de hablar con nosotros, muchachos. Lo dejo con usted. Oye, Dari, no, y acá Roberto, preguntarle también y agradecerle ahí a la Darinka por esa conversación. Tengo la sensación de que mayores de 65 años, esto podría beneficiar a muchas mujeres. En general, la vejez es más bien femenina, ¿no es cierto? Son muchas las mujeres. Ahora, claro, el requisito es tener esta pensión autofinanciada inferior a 201 mil pesos. Bueno, y como lo hemos comentado, las pensiones en Chile son muy malas, por lo tanto, el universo de personas que tengan pensión autofinanciada de menos de ese monto es bien amplio. Mujeres principalmente. Y por eso, principalmente, 1 millón 600 mil personas. Por lagunas previsionales. Oye, y el ministro, ojo, acaba de dar una noticia, porque el monto de la canasta básica de alimentos, que es esto que hace el propio Ministerio de Desarrollo Social de la cartera del ministro Jackson, va a entregar ahora en la tarde la variación del costo de esta canasta. Y el ministro ya nos ha dicho acá en el mucho gusto la noticia, la primicia, de que va a tener una segunda baja, una baja en el mes de mayo. Por lo tanto, y esto tiene que ver porque el último IPC fue bien atenuado la variación y por lo tanto es una buena noticia. Es buena noticia porque, si bien el IPC ha venido bajando, Karen José Antonio, y eso nos beneficia a todos, lo que ha costado de la parte de la inflación es que bajen los alimentos. Y la canasta básica de alimentos es como el IPC de los alimentos y es realmente lo más sensible para todos los chilenos, pero por sobre todo para los más pobres. Porque ahí está justamente lo que más consume la gente de su sueldo. Pan, harina, legumbres, fideos, qué sé yo, leche, huevos, queso, carne, pollo. ¿De tejente? ¿De tejente? ¿Había? No, pero la canasta... Ah, ¿de la canasta? Esta es la canasta básica de alimentos. De alimentos, ya. La de LINE es la canasta que se lleva a la gente. La general de los dos de las familias. Pero este es un instrumento de desarrollo social donde solo hay alimentos. Entonces, por lo tanto, es súper importante porque es como un IPC de los alimentos solamente. Y eso te da una mejor... ¿Esa es la variación que se va a entregar en la tarde? Y eso se va a entregar en un ratito más, pero el ministro nos acaba de dar la primicia de que viene a la baja, va a tener una baja en el costo. Buena noticia. Es una buena noticia. Y ahí, además, agregar, porque ahora en la mañana hubo una conferencia de prensa del ministro Jackson, donde hicieron un barrido, un mapa de la ayuda de invierno, donde está, por supuesto, esta noticia del bono de invierno, el suplemento que se ha aprobado ayer por el Congreso, lo decía el ministro, ahora se tiene que ir a ley y luego en dos semanas más ser depositado. Pero estaba también, por ejemplo, el bolsillo familiar electrónico, que es esta ayuda que te ponen una plata en la cuenta Ruth, que es un suplemento que tú no puedes gastar ese dinero en otra cosa que no sea en alimento. Y así sucesivamente se dio a conocer una serie de elementos, de instrumentos que está desplegando el gobierno ahora para enfrentar este invierno, que no va a ser solo frío por el tema climático, sino que es frío y complicado por las enfermedades de los niños, de los ancianos, de los adultos mayores que involucran gastar en medicamentos, y frío además por la calefacción que implica gastar ahora en parafina y en gas licuado. Robert, ayuda para la clase media, que yo creo que es la pregunta que muchas veces la gente se hace. Aquí estamos apuntando justamente a pensionados, que es fantástico, todos sabemos las condiciones en las que muchos de ellos están viviendo, pero para la clase media puntualmente, esto mismo de la canasta, sé que podría repercutir también en muchas familias. La canasta básica toma un poquito de la parte de abajo de la clase media, el bolsillo familiar electrónico, porque la canasta básica te indica el monto de la ayuda para el bolsillo familiar electrónico, o sea, una plata que te da el Estado para que tú puedas pagar los alimentos si tiene una condición económica más complicada. Por ahí puede ir. Ahora, yo me atrevería a decir que... ¿No va a haber una ayuda directa? Por ahora, ayuda directa no, pero sí, por ejemplo, lo que ha sido en el último tiempo el congelamiento de las tarifas eléctricas, la utilización del MEPCO para el litro de benzina, lo que se ha hecho con la parafina en su momento, que la parafina llegó a 1.200 pesos y ahora se bajó a 1.000 y ahora está en torno a los 850, 880 pesos son esfuerzos. Medicamentos no, bueno, por ahora medicamentos no, pero efectivamente quizás es uno de los pendientes algo más global que tenga que ver con la clase media, porque efectivamente, y bueno, con razón, los mayores esfuerzos se han enfocado en ayuda para los hogares que tienen menos recursos. Vamos a ver ahora la discusión que se viene respecto, pero aquí ya hablamos de palabras mayores y de tiempos más amplios que tienen que ver con la reforma tributaria, que va a hacer que la PGU suba, que va a haber, por ejemplo, que resuelve las listas de espera, más dinero para seguridad y otras cosas, pero ahí son discusiones de más largo plazo. Nadie tiene asegurado que eso se va a prosperar en el Congreso. Es bien difícil la votación que va a enfrentar en el Senado. Y lo otro es la reforma previsional, donde ahí sí debieran venir mejoras que tienen que ver con personas de clase media. Pero así ayuda más en dinero constante, en una bonificación. Por ahora no se ven contempladas, salvo estos subsidios que te decía yo, en combustibles, qué sé yo, algo por ese estilo. Por ahí. Vamos a un corte. Te quedas con nosotros porque tenemos un súper interesante tema al regreso de esta pauta. No se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.